Hoy aquí brindando un gran espectáculo, por supuesto, para toda la gente de San Pedro Sula que quiera venir. También más parte del equipo de la municipalidad que va a estar hoy atendiendo a la gente. Me van a atender súper bien a los sanpedranos hoy, que vengan a disfrutar de este desfile. Hola a todos los televidentes de Televisentro. En efecto, el día de hoy está de fiesta San Pedro Sula. Usted sabe que es un desfile muy importante. Nosotros, por instrucciones de nuestro señor alcalde, hace dos meses nos estamos reuniendo para ver todos estos temas. Le decimos a todos los pobladores que pueden venir, tenemos garantizados 150 policías municipales, 200 policías nacionales y 100 de las Fuerzas Armadas. O sea que tenemos una seguridad de primera. Toda la gente va a estar súper segura y también el Gran Cana Naval va a estar súper seguro. Bien, las recomendaciones para las personas que se lleguen temprano, que cuiden a sus niños, ¿verdad? Y que van a estar igual las barreras aquí para que ellos puedan disfrutar, pero también que pase el desfile. Sí, en efecto. Usted sabe que los niños son inquietos por naturaleza. Les pedimos a todos los padres de familia, a los encargados de los niños, ser muy responsables con ellos. Y también pues a la gente que venga a disfrutar sanamente, que el abuso de alcohol tampoco que lo controlen, porque yo sé que es una fiesta muy amena, pero eso también no se puede descontrolar, porque ustedes saben también que va a estar recuerdada toda la ciudad. Entonces, lo que menos se quiere es tener un accidente que lastimosamente termine en una pérdida humana. Así que le pedimos también a toda la población ser muy responsable con estos casos. Gracias, Luis Beltrán. Bien, mire, de los gerentes de la municipalidad también trabajando aquí. Vamos a acercarnos, porque aquí hay agentes de la Policía Municipal que se están encargando pues de mantener el orden y de coordinar, sobre todo para que todo se desarrolle de forma correcta. Abogado Martínez, el director de la Policía Municipal, ¿cuántos agentes y qué seguridad se va a estar brindando aquí en esta zona? Sí, muy buenos días. La seguridad está garantizada. Estamos trabajando en equipo junto con la Policía Nacional. Van a haber unos 300 elementos aproximadamente entre la Policía Municipal y la Policía Nacional. Bien, la invitación para que la gente se sienta segura, ¿verdad?, que va a disfrutar sanamente y con seguridad, por supuesto, este desfile y este carnaval. Sí, ya es último día prácticamente lo que es la Feria Juniana. Hoy despedimos ya lo que es la Feria Juniana con el desfile de carrozas y el carnaval. Pues ha pasado un mes, ningún hecho que lamentar, pues invitarlos. Y hoy hay más seguridad que nunca. Entonces, invitar a la familia que venga a gozar y disfrutar de las que son las carrozas. Gracias al abogado Pedro Martínez, el director de la Policía Municipal de San Pedro Sula. Vamos a continuar por aquí, Gerardo. Mostramos en este momento al fondo ya los conos, ¿verdad?, ya los conos que están aquí al fondo. Ya ha cerrado la avenida, toda la información ya usted la tiene. Véngase para acá para mostrar la tarima de Televisentro que le va a estar esperando, por supuesto, para disfrutar de este gran show, el desfile de carrozas y carnaval en honor a San Pedro, en nuestra Feria Patronal de la Capital Industrial del País. Con toda esta información y este recorrido que les hemos mostrado aquí en la ciudad de San Pedro Sula, retornamos a Estudio con Claudia Almendares.